Soy el más desdichado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería Ahora pierdo también el amigo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosla Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llego al poro hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé a cantar sin matarlo Y le di que te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa he brustecido Sabrá Dios que tanto lo maldique El alcohol y el sueño me vencieron Desde Texas y amaneciendo Al abrir la puerta de mi casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le llegué dos monedas Que me traeba pa' comprar más vino Y yo embriago no oí que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme la seda del vicio Con la banda los toyonquis Yo me quiero emborrachar Que vengan los intocables Que cantan a todo dar Con la música norteña Se emborracha Baltazar Que le toquen una pieza Al caballo bailador Baltazar es buen jinete También es hombre de honor Para arrendar a su cuaco De todos es el mejor Andamos borrachos todos Con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto Otros porque traen tristeza Que nos sirva más de vida Hasta que nos amanezca Que le compare Que le compare Para no estar batallando Para no estar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Allá viene mi lupita Allá viene mi lupita Allá viene mi lupita Allá viene mi lupita Vestida de azul celeste Te deje estrecharé Te deje estrecharé En mis brazos Te deje estrecharé En mis brazos Aunque la vida Me cueste En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Que hoy va cansado Y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros De veras Encantadora Casi llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Le gusta a usted para amigo Y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Anda a una tienta De ojitos de golondrina Encariñada De unos besos que le di A cada instante Dice que ella quiere verme Con mis caricias Ella se siente feliz Cuando la beso Se cuidan Que no la miren Porque a sus padres A mí no me pueden ver Le han prohibido Que ande saliendo conmigo Porque soy pobre Para una linda mujer Sus padres quieren Separar nuestro cariño Porque soy pobre No me quieren aceptar Andan diciendo Que el aceite con el agua Y que en la vida Se van a poder rezar En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y al primo hermano también Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida Caballos Y perdieron su dinero Fue un bonito de luna El que en la mecha Prendió Y a los primeros balazos Fue el primero Que corrió Y si no pereces Dice que no ya Pon la paz Pues así nos convendría Si a por Dios No digo más Era un 23 de junio Estado de Guanajuato Mataron al Pío Pasos Luis Era de un 24 Entraron a una cantina Varias copas Se brindaron Y en bromas Y en borracheras Bastantes se lastimaron Esta copa No la tomo Se me arreta De los dientes No vengo a tomar De cuello Ni platicar Con valientes Le contestó Y pidió pasos Con su pistola En la mano Si hemos de morir Más tarde Pues moriremos Temprano Estos serán Dos amigos Que venían De Mapimí Que por no venir Cediokis Robaron Guanacevil Ellos traeban Dos caballos Un oscuro Y un jovero En el oscuro Tren ropa Y en el jovero El dinero También traeban Maquinarias Y muy buenas Baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios De vías Martín le dice A José No te pongas Amarillo Vamos a robar el tren Que viene Que viene De vermelquillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color He robado Trenes grandes Y máquinas De vapor El cuidaba La frontera Por órdenes De Diosa Y cazaba Terroristas De esos que Saben matar Era el zorro De Ojinaga Pablo Acosta Villarreal Pero viene Otra faceta Según publica La prensa Dicen que Bajaba aviones Refletos De polvo Y hierba Como el hombre Ya está muerto Ni modo Que lo desmientan La confianza Y prepotencia Es la falla Del valiente No te pierde Los halagos Ni siquiera De parientes A los zorros Más astutos Los atrapan Con su gente Las armas Que hemos portado Nos hace sentir placer Siempre cuando Las usamos Somos puros Sinaloenses Con mucho orgullo Lo hablamos Somos de muy alta ley Por donde quiera Calados A rivales Como un rey Bajo tierra Hemos mandado Tenemos forma de ser Como grandes mexicanos Hemos brincado A las leyes Sin tener que andar Huyendo Saben que somos Los reyes De todo y todo El contrabando Pues la federal Prefiere Dinero Seguir Lavando Somos copas Sinaloenses Y en California Jalamos En el puro Movimiento Pues de esos Somos los amos Cuando tenemos Quebrada Pacul y acá Nos pelamos A los que juegan Derecho Podemos Alivianarlos Los que se pasan De vivos No podemos Dispensarlos Aquel que camina Chueco Con buenos Lo interesamos Para controlar Las damas Somos unos Sementales Las tenemos Encantadas Con los platos Especiales Que buena vida Nos brindan Los famosos Animales Y ahí va Saludo Para Tompa Lupe Rivera Impactada Su raza Pelotera Y no se me agüiste Compa Estando Moliendo Caña En su ranchito Querido Buscaban A Baltasar Para llevarlo A Tresidión Eran buenos Cazadores Con experiencia Al peligro Un venado Lampareado Es difícil De cazar Aunque le pongan La trampa Tiene experiencia Al brincar Se quedaron Con las ganas Se les perro Batazar Solo el que carga El moral Le sabe su contenido Por eso La federal Quería llevarlo A presidión No se les comprobó nada Se les bajó Y van al camino El camino Como me hiere esta fecha A Don Lamberto Quintero Le sigue una camioneta Y van Con rumbo Salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero Le dice No se le dio una camioneta Lamberto Sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y acerquita De salado Rugieron 12 R15 Ahí dejaron A muerte El amigo Del Lamberto Quisiera Que fuera Cuento Pero señores Es cierto Aquí venimos con nombre Cuando llegaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos al miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho Y tres caballos Como toda su fortuna Va al marzo De vez en cuando A visitar Las tres tumbadas